Yo empezaría por, una vez me plantearon y he leído, y mucho más para nosotros que trabajamos con personas, que hay cuadros traumáticos secundarios, síndromes traumáticos secundarios. ¿Qué es esto? O sea, son los daños que los trabajadores sociales pueden tener en el trabajo con víctimas. No sé si me entienden. Quiere decir que conceptualmente hay que volver a lo de ayer al eje del conflicto. Si nosotros trabajamos con el conflicto, si trabajamos con personas que son víctimas de algo, de alguien, es evidente que estamos expuestos a tener esto que se llama síndromes traumáticos secundarios. O sea, no somos inmunes si no desarrollamos estas estrategias adaptativas. Estos cuadros, a la corta o a la larga, van a provocar en nosotros estas cuestiones de distrés, ya no agudo, sino crónico. O sea, estas son estrategias, por eso hablo de los satisfactores así, ustedes dicen, viste, digo, ¿qué me ha hecho este tipo con todo esto que me ha pasado tan rápido? No lo he terminado de entender. Que es para abrir el panorama de que nosotros tenemos un montón de alternativas, de estrategias, para poder enfrentar esta situación de trabajar con personas, ya no hablo del conflicto, ¿se acuerdan? Era gracioso el conflicto. Con personas que tienen problemáticas graves. Porque quienes llegan al estudio de ustedes, o quienes llegan a una pericia, a todos nos movilizan. O sea, y por eso tenemos que hasta prepararnos para hacer eso de que es la disociación operativa. de hacerse cargo, pero saber hasta qué punto uno no debe involucrarse más allá de un punto, y valga la redundancia, con la situación. El límite que cada uno tiene, hay un límite personal, y hay cosas que son del sistema. ¿Me comprenden lo que le quiero decir? Esto puede sonar molesto o no, pero por ejemplo, yo conozco un caso. Una chica, de una provincia aledaña a Tucumán, llega a Tucumán, con la madre, y por equis circunstancias en la escuela, comenta que había sido abusada, y se dudaba también de violada, por la pareja de la madre. Bueno, una escuela importante, digamos, es decir, una escuela con muchos compromisos sociales en Tucumán. Entonces, inmediatamente, o sea, el mecanismo se llega a la justicia, entonces, se produce todo el mecanismo. Bueno, se le excluye a la chica de la casa, va a un instituto, por supuesto. Era una contradicción, una de las escuelas de una formación más, digamos, no de la manera liberal, sino más libre, e ir a una institución manejada de una manera religiosa, era como, es claro, ya primer punto, digamos, complicado. Segundo punto, a dónde iba la chica, se notaba todo este tipo de problemas. La tutora de la chica ya pierde la distancia y se involucra, se ofrece para llevarla a la casa. La persona que era la defensora de menores de la chica, la lleva también a la casa. O sea, para que, claro, no esté tanto tiempo en ese instituto. A todo eso yo le dije, y me contó gran problema, no pueden hacer eso. Y no, es que no, para el operador, para el trabajador, para el que trabaja con víctima, es altamente peligroso. Porque, ustedes recuerden, no me voy a meter demasiado en el tema, pero una chica que ha pasado esa situación, desde pequeña, está hiper erotizada. Entonces, si uno no tiene un muy buen manejo en la situación, pone hasta toda su estructura familiar en una situación de riesgo. Y no de poco riesgo. Los psicólogos, los médicos acá me entenderán, que puede ocasionar... Esto no es una cuestión de beneficencia, sino es una cuestión de una persona que está con un daño psíquico muy importante, que uno no puede prever cómo puede reaccionar. Ustedes se cortarían la mano y meterían, yo les digo, esto tiene HIV. ¿Se lastimarían y meterían el HIV? En esto, es parecido. Pero, ¿cuál sería el lugar indicado? Porque es una institución religiosa... Bueno, pero ese es un problema... Ese es un problema del sistema. Pero, ¿en qué termina? ¿Cómo termina el final de la película? La madre la denuncia a la tutora. Cuando va a la casa de la tutora, termina la chica poniéndose de novia con un sobrino de la tutora. Grave conflicto familiar. La tiene que sacar porque ya el marido de la tutora, digamos, le dice, che, esto no va. Y termina hasta con el fracaso, porque evidentemente la presión familiar hace que cuando va... Después va y retira la denuncia. Y se movió todo un sistema, con alto riesgo. Claro que es difícil contar de una chica de unos 14, 15 años, hiper erotizada, ¿no es cierto? Que uno la notaba, que para cualquier varón, es que tiene un riesgo. Para un adolescente. ¿Pero los cámaras normales que la chica sale con el sobrino de la tutora? Pero no, no, pero no en la casa de la tutora. No sé si me quiere que me entiende. La institución, el sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social debe dar el instituto, que no es la tutora, la tutora es la tutora de 40 chicas. No es la tutora de esa chica. No sé si se quiere, si me entienden lo que yo le quiero decir. Y le trajo conflictos administrativos severos. Ella tenía 40 chicas para ser tutora, no una. Uno se identifica. Y uno, haciendo el bien, yo lo que quiero que me... No estoy criticando, sino estoy tomando como ejemplos. Y esto tiene muchos bemoles, no es para que estén de acuerdo conmigo, ¿no? No, no, también lo de la institución. O sea, esto es que usted cuenta porque encima ocurrió la cosa, eso está dentro de lo normal. Lo normal era lo que le pasó a la gente. Pero por supuesto, lo normal es lo que le sucedió a esa pobre criatura. Y lo normal es la falla de los sistemas, de tener los mecanismos de contención y los mecanismos de acompañamiento para este tipo de casos y las instituciones adecuadas. Pero si yo me llevo a cada enfermo mental que encuentre a mi casa, no sé si me entienden lo que le quiero decir. Es una historia malentendida. Esto que me ha visto, ha visto uno de estos que decía beneficencia, es caridad malentendida. Porque lo que hay que buscar es transformar los sistemas. A lo que yo voy es que eso lo afecta al operador, al que trabaja con víctimas. Porque tanto esas personas que se involucraron de esa manera, tanto uno que en la casa y tanto el otro que de la justicia, al final terminan retirando todo y arreglándose todo por otro lado, por izquierda, como quien dice, queda con una sensación de qué? De fracaso. Totalmente. No nos queda. Entonces, por eso digo que esto se trabaja sin tener en cuenta que el riesgo al cual están sometidas las personas que trabajan con víctimas. Eso es lo que quiero que les quede el concepto. Ese concepto es el que quiero que trabajarlo con ustedes. O sea, que trabajen, ya no es tan dulce como ayer, que trabajen pensando que tienen un riesgo en su trabajo. Yo soy médico. Hay un riesgo inherente al ser médico. El otro, yo tengo una hija que estudia medicina y el otro día me viene espantada. He tenido un accidente biológico. ¿Qué te pasa? Estoy en crisis, la pobre. No me escuche. Va para acá. ¿Qué ha pasado?